Hola, ¿qué tal? Mira, te habla una estudiante de Ciencias de la Información que estábamos realizando un trabajo con el tema de la ley de matrimonio homosexual queríamos saber si teníamos la posibilidad de entrevistar a alguien de la organización para que nos diera su postura ¿De qué organización? ¿Esto no es FASE? Sí, pero la gente de FASE no está en este momento Ah, ¿y usted es representante de algo? Yo no soy representante de nadie Ah, bueno, ¿no podrías darnos algún teléfono? ¿Hola? ¿Qué le haces? ¡Volete! Yo no soy representante de nadie